A nivel personal, una experiencia que tuve, que sí me abrió los ojos, que no te das cuenta, tuve una amiga que se operó la nariz, pero estuvo muy chistoso porque como que todo fue secreto, ¿no? Llego, la veo y ella así, ¿no? Pasaron 10 minutos y ella otra vez así de... Y yo así de... Agarrando mis cosas... Le dije, ¿qué te hiciste? ¿Por qué te rasca? ¿Tienes comedor en la nariz o qué? Y me dice... Pero así, ¿no? Ya sabes. Emocionado. Un cambio y le dije... Sí, te inyectaste algo. Me operé la nariz. ¿Cómo que te operaste? ¿Y por qué no me dijeron? Blah, 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 blah. Pasó el tema de la nariz. Punto y aparte. Ni siquiera te diste cuenta. Y eso justo también nos pasa mucho en el tema del injerto. El dar ese paso y el decir, ok, me voy a tener que rapar, voy, me van a ver en la oficina. Se va a dar cuenta mi jefe y... Pues si me juzgan y si me juzgan... Clarita la de contabilidad. Que clarita la de contabilidad, bueno, pues su falta le hará ir al nutriólogo. Su falta le hará ir. Y entonces, cuando tú te das la oportunidad de dar ese paso... ¡Gracias!